Una acción más. Tras la visita de la presidenta ejecutiva de la Caga Costarricense Seguro Social Marta Eugenia Esquivel en febrero anterior para analizar la situación del hospital Escalante Pradilla, uno de los acuerdos tomados fue contar con un especialista en neonatología. Esto luego de que se negociara la necesidad de varios especialistas para este centro médico regional, donde se coordinó para que este cuente con él mismo, luego de que el especialista que hubo se pensionara hace unos dos años. Dentro de la misma reunión que se mantuvo con la presidenta ejecutiva y los altos jerarcas, tanto del área de salud como del hospital, mi jefe, el doctor Luis Carlos Vega Martínez, también se negoció la necesidad de algunos especialistas. Actualmente sabemos que el tema de especialistas a nivel país es una problemática, no solo del hospital Escalante Pradilla, sino que es de todo el país debido a la fuga que se está viendo de los especialistas hacia la parte privada. Pero sí se priorizó en esta reunión la solicitud de necesidad de un neonatólogo, que el neonatólogo es uno de los especialistas que se había pensionado acá y desde que se fue el doctor Tunerman, entonces no hemos podido tener y había estado abordado por los mismos pediatras de acá del hospital, pero ya tenemos, por lo menos por oficio, la llegada de un neonatólogo, el cual va a ser de gran ayuda para toda la red de servicios BRUNCA, que sabemos que está compuesta por los cinco hospitales del Sur y además el hospital Escalante Pradilla. ¿Para qué funciones tiene un neonatólogo? El neonatólogo es el que se encarga de atender a los niños que nacen de madres de menos de 37 semanas. Normalmente para que se habla, para entendernos, después de las 37 semanas de gestación, todos los niños pueden nacer sin ninguna problemática, pero cuando se habla de menos de 37 semanas, se habla de un embarazo o de amenaza de parto prematuro y al tener una amenaza de parto prematuro y si llega al nacimiento, estos niños necesitan otro tipo de atenciones, que sería como una unidad de cuidados intensivos, solo que para niños y entonces lo maneja un neonatólogo y este recurso no lo teníamos desde que el doctor Tunerman hace como dos o tres años se pensó. Se espera pronto la incorporación del especialista.